Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maren Celeste Arsino Rivera. Estoy en la Escuela de Lampanera, en tercer grado, sección A, con la maestra Rosemary Jiménez. Aquí tengo los materiales para hacer mi lapicera. Papel, construcción, un pedazo de cartón, pegamento y una tijera. Lo primero que haremos es forrar el cartón. Después que ya tenemos listo el cartón, vamos a empezar con los rollitos. Apreta lo fuerte. Hola, como ven, voy a pegar el último tubo. Salta una de las dos en las dos, pero ahí está nuevamente pisando el área a este hombre. Lo que decía a Gim. Sí, sí, está, ahí está. El otro lado, otra vez que está bien. Entonces, agarramos acá con el comentario, pero he sido muy activo y sin demorar. En el carro, vemos otra vez encarando con velocidad y disparando. Tener la bajícola y decidiendo bien. Y así nos queda la casera.